Comprar en Tauler y FAU es sencillo y muy intuitivo. ¿Comenzamos? Para iniciar el proceso de compra, lo primero es registrarse en nuestra web. Aquí tendrá acceso a visionar todas las piezas en fotografías de alta resolución o de canto para las más importantes. A través de nuestra web puede realizar órdenes previas, recibir notificaciones automáticas de sus lotes sobrepujados y hacer seguimiento de sus piezas favoritas. También estamos presentes en las plataformas online más reconocidas del sector y somos miembros de las asociaciones más importantes. El día de subasta, con nuestro exclusivo sistema de pujas online en tiempo real, puede experimentar la adrenalina del momento sin moverse de casa. Aunque si prefiere estar físicamente, no se preocupe, puede asistir a la subasta que celebramos en sala. Finalizada esta, recibirá su factura por correo electrónico con un enlace a una pasarela de pago virtual donde realizar el ingreso. Y en un plazo medio de 48 horas, los lotes estarán en su poder. Pero no solo eso, tendrá la posibilidad de consultar su histórico de órdenes previas y facturas de los lotes adjudicados. Además, podrá acceder a la tienda online con una variada oferta de piezas a precio fijo, material numismático y bibliografía. Unimos la pasión de los coleccionistas y la experiencia de los profesionales de la numismática.